Música Amigos de La Neta Noticias, muy, muy, pues no, la neta es que hoy no son buenas noches, pero intentaremos hacerles las agradables. Yo soy Meme Yamel y bienvenidos a este espacio en donde, ya lo saben, decir las netas a nosotros, no nos cuesta, no nos cuesta, pero no nos cuesta nada. Y señores, aprovechando este mood, este mood de que ya casi se acaba agosto, pues les voy a pedir que antes de que comencemos con las miles de netas el día de hoy, me ayuden a compartir esa transmisión, si ustedes la ven a través de Facebook Live, que la compartan, la comenten, le etiqueten al amigo, al compadre, si ustedes nos ven a través de YouTube, hagan lo mismo, etiquétense, mándenselas, recomiendenla, pongan todas sus manitas arriba, pero sobre todo suscríbanse a nuestros canales de La Neta Noticias, porque la neta no peca, pero incomoda y bastante. Si ustedes nos ven a través de Acústica, que nos vean a través de Total Play o de Easy, pues no le cambie, señora, señor, jovencita, jovencito, usted que nos vea a través de su casa, no le vaya a cambiar. Y antes de que no le cambie, mientras yo estoy con mi chorro mareador y empiezo con mi preludio de lunes, por favor, síganme en mis redes sociales. A mí me van a encontrar como arroba me me llamen sea, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Así que síganme, conéctense, estamos en este proceso de transformación y de regeneración, porque la transformación de nuestro país empieza con uno mismo. Ay, qué positiva me di hoy. Y tan positiva, tan positiva, como que el fin de semana una noticia nos acudió a todos. O al menos a los que sí y también a los que no, siguen a Morena. Y es que Tatiana Cloutier, pues nuestra querida tía Tatis, renuncia al cargo para el que había sido propuesta como subsecretaria de la Secretaría de Gobernación. Esto nos acudió a todos, pero fue la misma Tatiana Cloutier quien explicó los motivos, razones y circunstancias por las cuales ella decide no aceptar este cargo y únicamente, pues, quedarse como diputada en la bancada de Morena. También es Tatiana Cloutier quien hoy nos revela por quién votará para que sea coordinador de la bancada de Morena. Porque no, señores, no va a ser ella. Aunque a muchos nos gustaría, nos daría mucho orgullo, pero no, ella no va a ser la coordinadora. Y sea la misma Tatiana Cloutier quien nos explica este motivo, razones y circunstancias por la cual rechaza el cargo como subsecretaria de Sego. ¿Por qué no la senté? Porque lo he dicho una y otra vez, sí, en este momento mi vida personal requiere que yo atienda o pueda compartir tiempo entre México y Monterrey de una forma balanceada. El hecho de haber aceptado la subsecretaría me hubiera obligado a pasar los siete días y medio del día o de la semana, perdón, aquí en la Ciudad de México, cosa que en estos momentos mi situación personal o familiar requiere que yo tenga más tiempo conocido. ¿Hay quienes la vemos como coordinadora de la bancada de Morena aquí en la Cámara? Yo le digo que sería una contradicción, que yo le estoy diciendo que quiere un poquito más de tiempo para estar allá y que yo tuviera este interés. Hay gentes y propuestas extraordinarias y en este momento vamos a ir a votar para ver a quién queremos votar. ¿A quién le va a dar el voto? A Mario Delgado. Ahí lo tienen, señores. Entonces, a ver, para evitar que se hagan que si escándalo, que si el chisme de vencidad, que si el chisme de lavandería, que si lo que sea, Tatiana Cloutier dijo, a ver, aquí párenle de contar. No es una situación ni de desacuerdo con Andrés Manuel, ni estoy peleada con él, ni nada. El asunto es por tiempo. Tatiana, nuestra tía Tatis, necesita tiempo en Monterrey. Y obviamente ocupar un cargo tan importante en la Secretaría de Gobernación, pues no le da tiempo, evidentemente. Y también, señores, es Olga Sánchez Cordero, quien el día de hoy, pues, anuncia quién va a ocupar el cargo para el que había estado propuesta nuestra tía Tatis. Y es Olga Sánchez, nuestra futura secretaria de Gobernación, la primera mujer en ocupar ese cargo, quien nos revela la incógnita sobre quién ocupará esta subsecretaría en Cebo. La doctora Diana Álvarez Mauri, ella va a ocupar la subsecretaría de, que les decía yo, de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. Ella es la nueva popular de la subsecretaría. ¿Ya lo ven? Diana Álvarez Mauri es la nueva propuesta para esta subsecretaría, mientras que nuestra tía Tatis va a votar, o votó por Mario Delgado, para ocupar la, pues, el cargo supremo como presidente de la bancada, el que va a dirigir la bancada de Morena en el Congreso. Esto es todo, señores. Dejen las especulaciones de fuera. Por favor, no más puro, puro chisme con ustedes, de verdad que sí, aquí no hay peleas. Únicamente la tía Tatis necesita más tiempo para su familia y para sus hijos. Es normal. Dejen, ah, todo tranquilo, todo al aire. Lo que no ha estado al aire y mucho menos tranquilo son las cosas en el PAN. Fíjense, el Partido Acción Nacional hoy sufre una guerra interna, una guerra civil. Es más o menos como que hay una desbandada en el PAN. Y no solo es desbandada, es algo más preocupante. Por lo que a mí respecta, pues, no milito en ningún partido político, pero a mis amigos panistas y no tan amigos panistas, simplemente si usted es simpatizante del panismo, pues le doy mi más sincero y profundo pésame, porque su partido de verdad que ya no encuentra ni pies ni cabeza. Los panistas hoy no ven lo duro, sino lo tupido. Y es que de los creadores de Ricky Riquín Canagín, de los creadores del Yo no fui fuete té, y de los creadores del autodedazo, Damián Cepeda llega para completar y continuar las mañas consideradas impunes y, por supuesto, irregulares en el Partido Acción Nacional, creadas por ni más ni menos que nuestro villano favorito, nuestro megamente, Ricardo Anaya. Sí, señores. Damián Cepeda, hagan de cuenta que dijo, yo Damián Cepeda me propongo a mí, Damián Cepeda, como coordinador de los senadores en el PAN, porque, pues, Damián Cepeda es el mejor perfil y Cepeda acepta, con todo el cariño y con todo el gusto al mundo, ser el mejor perfil para convertirse en este candidato y, más o menos, así como se los estoy planeando, se dio la cosa, porque Cepeda se autonombró coordinador de la bancada de los senadores del PAN. Primero, con el autodedazo para meterse en las pluris y, segundo, para coordinar la bancada. Si bien esto no es todo lo que les tenemos que decir, pues, el grupo de panistas, un grupo de panistas, pues, hoy también hizo su propio bloque. Ya dijeron hasta acá, pero el metantito ya fue too much. Y es que las redes sociales se inundaron de quejas de los propios panistas, diciendo que es que, es que en cabeza de quien cabe. El PAN se convirtió en un vínculo para que lo usen como calzón de, usted ya se imaginará. Lo que pasó el día de hoy es que, pues, un grupo de gobernadores y exgobernadores panistas lanzaron hoy su propio grupo para, efectivamente, darle batalla a las imposiciones del grupo de los canallas, porque así los hemos bautizado, los canallas. Los canallas como Marco Cortés, Damián Cepeda y Ricky Ricky Canallín, quien todavía mete las manos por ahí, pues, estarán siendo combatidos por el escuadrón conformado por, pues, ni más ni menos que Gil Suárez, Rafael Moreno Valle y Héctor Larios. Resulta ser, señores, que ya lanzaron esta fórmula, fórmula avalada por casi todos los gobernadores que han sido emanados del PAN, para, pues, combatir las malas mañas de Damián Cepeda, o sea, el clan de los canallas. Y ahí les va. El día de hoy dijeron que Héctor Larios y Rafael Moreno Valle, pues, son la propuesta, la fórmula, para encabezar la dirigencia del PAN. Una fórmula que busca darle salida a los canallas, al grupo de los canallas, para reestructurar el Partido de Acción Nacional y combatir las viejas prácticas como la no afiliación, abrir el padrón de afiliados y militantes y, por supuesto, comenzar a respetar lo que los canallas no hicieron. Para aquí, aquí les va lo que dijo Rafael Moreno Valle. El PAN tuvo en la elección presidencial menos votos porcentuales que en la elección de Diego Fernández de Ceballos. Tuvo menos votos absolutos que en la elección del 2012, a pesar del crecimiento del padrón. Es algo muy grave. Soy senador electo y tenemos una bancada muy disminuida con respecto a la que teníamos actualmente y más todavía con respecto a la que pertenecí en el 2006. Y en este sentido, también debemos reconocer que hoy otra fuerza política tuvo la capacidad de conectar con los ciudadanos, que tuvo la capacidad de abanderar sus causas y convertirse en una opción y el PAN tiene que volver a ser una opción para los mexicanos. Y en este contexto, pensamos que ante la debilidad estructural que hoy tenemos, donde vemos mayorías de congresos estatales, de Morena, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores, pensamos que un acuerdo era lo mejor para el PAN. Establecimos contacto con la actual dirigencia, con Marco Cortés, buscando una planilla de unidad para evitar ese choque de trenes, para evitar una guerra civil en el PAN y por lo tanto, estuvimos durante semanas buscando esos acuerdos, incluso dando opciones a que quedaran ellos con la dirigencia, que pudiéramos estar incluidos en la permanente. Que hubiera equilibrios, el PAN ya no puede tomar decisiones unilaterales, tienen que ser decisiones horizontales donde se incluya a los diferentes liderazgos, a los distintos actores políticos. Y en este contexto, desgraciadamente, pues fue pasando el tiempo y no hubo esa voluntad. Y por lo tanto, tomamos decisiones. Y las decisiones parten de un gran acuerdo y de generosidad. A ver, Damián, ¿cómo vas a responder a eso? Pláticamente, cuéntame, ilumíname. Porque obviamente, y es que, es obvio, que la guerra civil que se desató, esta bomba que estalló en el Partido de Acción Nacional, fue culpa de los canallas. Este clan canallero, encabezado por Marco Cortés, Ricardo Anaya, Damián Cepeda, pero es que encabeza de quien cabe. Primero, tienen a un, pues, presidente, o bueno, ya ex-presidente, ya no, ya ni figura, a Ricardo Anaya, quien, por primera vez en la historia de los panistas, se aprovechó de la presidencia del PAN para convertirse en candidato presidencial teniendo otros perfiles. Eso nunca había pasado, jamás. Y eso es importante. Pa' fines prácticos, lo peor es que, pues, ni la mitad de los votos alcanzó. O sea, ¿me entiendes? El asunto, señores, es que mientras Ricardo Anaya usó un partido para acceder al poder, pues contagió de estas malas prácticas a perfiles como Damián Cepeda, que usó lo mismo para convertirse en senador y también en el coordinador de los senadores. O sea, ¿secuestraron a un partido Damián Cepeda, Ricardo Anaya, Marco Cortés? ¿Qué se siente ser secuestradores? De verdad, yo se los pregunto con toda claridad ¿qué se siente ser secuestradores del Partido de Acción Nacional? Al parecer, ya se les va a acabar su domingo y con ello, pues, su domingo 7. Porque, señores, el escuadrón conformado por Rafael Moreno Valle, Héctor Larios y los gobernadores del PAN está ahí para combatírselos y para recordarles en su carita que eso de ser secuestradores de un partido nada más no cabe y que esperemos que les den salida porque esas prácticas nada más ya no se permiten. Señores, otra noticia que ocurrió el día de hoy es que habemos Telecán. O bueno, hay un tratado de libre comercio. No es como tal un tratado de libre comercio, pero hay algo. Y es que nuestro queridísimo Tlatoani de Copete Alto, nuestro queridísimo Quique Peña Nieto, publicó a través de sus redes sociales, por ser específico en Twitter, que ya había un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Posteriormente, nosotros nos enteramos que también hay una llamada telefónica y ahí les va la triste historia porque no todo es humo blanco en este tratado de libre comercio. A través de Twitter vemos como Quique Peña nos anuncia que ya está pues las negociaciones con Estados Unidos ya se cerraron que todo alcanzó un firme y un pues como les bien les decía un humo blanco en donde habla sobre pues el entendimiento entre Estados Unidos y México. Posteriormente nos anuncia de una llamada telefónica con nuestro queridísimo vecino Zanahoria Donald Trump y nos mencionan que pues ya ahí está el tratado todo mundo lo celebra hasta nuestro Rasputín perdón Luis Videgaray el pasante favorito de la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece una conferencia de prensa y aparentemente todos estamos muy contentos pero no no todo es miel sobre ojuelas para empezar ni tratado de libre comercio es porque no está Canadá o sea es una negociación que se llegó al fin de término con Estados Unidos pero a nadie nos extraña que Estados Unidos en realidad no quiera Canadá en el tratado dejó muy clara esa versión por su parte el equipo de Andrés Manuel López Obrador presentó una posición acerca del tema en la que Marcelo Ebrard pues emite esta carta diciendo que ven como un avance positivo el entendimiento que hoy se anuncia tal fue la celebración que hasta Kike planteó un brindis con tequila ¿no? ya saben Kike Peña tan 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 Kike dejémoslo así planteó pues que se celebrara con tequila Donald Trump le contestó me saludas al presidente electo creo que eso nos queda más claro a todos hay un amplio favorecimiento por parte de Donald Trump con Andrés Manuel López Obrador ya Kike le vale medio cacahuate y el asunto señores es que a Enrique Peña Nieto tal parece que le valemos un pepino ¿por qué? mientras él está celebrando un posible tratado de libre comercio el equipo de Andrés Manuel insiste en que si no está Canadá no ha tratado ¿por qué? porque para nosotros para México es muy importante que Canadá participe en un tratado de comercio con América del Norte por eso es América del Norte a esta misma situación pues añade que Canadá solo va a firmar al tratado si le conviene situación que todavía no se define así que agradecemos que se hayan esmerado tanto nuestro pasante favorito y de Alfonso Guajardo que el equipo de AMLO esté en calidad de observador y pues simplemente nos queda decir que no hay que cantar victoria porque esto lejos de ameritar celebraciones con tequila como insinúa nuestro tlatoane de copete alto simplemente nos exige esforzarnos un poco más por incluir a Canadá en las negociaciones y no terminar siendo pues ya saben los humillados por Estados Unidos como aparentemente a nuestro tlatoane le fascina ponernos como tapete con Donald Trump ahora hablando de nuestro pasante favorito quiero quiero hacer un pequeño paréntesis en estas notas de hoy porque señores ¿qué creen? el día de hoy en Twitter me encontré con algo muy interesante resulta ser que surgió una nueva corriente de priistas incómodos que están usando las plataformas sociales para pedirle a usted si es priista que denuncie a su priista corrupto tal y como lo escuchan lo más sorprendente de todos estos señores es que la plataforma del PRI que está creada como PRI insumiso pues te da unas cuantas reglas para que evidencies a tu traidor favorito del PRI híjole señores la terna está cañona yo no sé por cuál irme pero dice que cuando juntes cinco denuncias y que las corrobores se van a publicar en la página pues si hay más de cinco denuncias usted ya sabe qué hacer en esta página señores y señores yo los invito a que se metan pero sobre todo los invito a que revisen al responsable número dos el responsable número dos que es Luis Videgaray ahí lo tienen yo no sabía cómo lo conocían pero lo conocen como vicepresidente y Rasputín ay qué bonito se supone que estos PRIistas insumisos dicen que gracias a Luis Videgaray nuestro pasante favorito se marginó al PRI de liderazgos históricos él fue un artífice de las grandes traiciones del régimen hacia PRIistas como Elba Ester Javier Benítez y gobernadores Elba Ester Gordillo neta también dicen que engañó y monopolizó la opinión del presidente Enrique Peña Nieto y aparte creyó ser presidente ahí yo discrepo un poco porque no creyó ser presidente fungió como presidente prácticamente no, no hizo menos la opinión de Enrique en realidad la opinión de Enrique se hizo menos sola y aparte lo que sí es cierto es que es como el Rasputín es este personaje que estuvo de forma incómoda en diferentes cargos en diferentes puestos para manipular el sistema y efectivamente hacer lo suyo así que si a alguien tenemos que agradecerle por existir y por dejarnos este México tan lindo y querido es al mismísimo Rasputín digo Luis Videgaray señores hay otra cosa que también surgió en las redes sociales y es que esto es preocupante a través del portal Anonymous se hizo una denuncia que a nosotros nos llegó a través de nuestra bandeja de denuncias en nuestra página de la Neta Noticias fíjense señores que esta denuncia es un poquito complicada y ahí les va la historia se supone que el gobierno de Tabasco actualmente encabezado por Arturo Núñez usó un helicóptero fantasma para desviar recursos de petróleos mexicanos así como lo escuchan esta noticia datará desde el 2016 cuando pues se hizo muy famoso el que habían supuestamente defraudado al gobierno de Tabasco por un helicóptero Augusta que ellos compraron pero que jamás recibieron y ahí nos quedamos pero a través de esta denuncia que como les menciono nos llegó a nuestra bandeja de mensajes resulta ser que todo fue una trama del gobierno de Tabasco una trama bastante complicada y bastante corrupta en donde ellos usaron ahí les va de abril a septiembre del 2016 un helicóptero marca Sikorsky lo usaron como helicóptero oficial y fue un helicóptero rojito muy bonito que utilizaron de forma oficial para hacer pues vuelos personales en donde el primero que realizan pues se supone que es a la boda de un presidente en Oaxaca que también lo utilizaron para pues viajesitos y darse un tour por Monte Albán que también lo usaron para irse a Jalapa y regresar y aparte pues pidieron que se hicieran ahí unos arreglitos al helicóptero todo esto lo menciona la nota de Alonimus en donde adjuntan planes de vuelo bitácoras con fechas y este helicóptero pues se desconoce el paradero nadie sabe dónde está el asunto señores es que aquí el gobierno de Tabasco solicitó que Pemex le diera dinero para que compraran esta aeronave y que esta aeronave fuera utilizada para actividades de protección civil y para actividades contra el combate al hidrocarburo más bien para combatir pues el huachicoleo para que nos quede claro y como no había un contrato entre la empresa que prestaba los servicios del Sikorsky y el gobierno de Tabasco pues hasta ese momento no pues no había registro de absolutamente nada después hacen como que compran una augusta por 40 millones de pesos y jamás vimos el augusta entonces el gobierno de Arturo Núñez en que se gastó 40 millones de pesos de los cuales 18 fueron de Pemex y es el mismo gobierno de Tabasco el que tampoco justifica y menciona por qué usó un helicóptero marca Sikorsky que es el que aparece en el video que están viendo ustedes en pantalla es el video que ustedes están pues que es un helicóptero que lleva ahí adentro al gobernador de Tabasco por el cual nosotros simplemente no nos explicamos por qué no existen sus registros por qué si hay bitácoras por qué si hay planes de vuelo vaya hasta su esposa en hojas membretadas vimos cómo pues hacían cambios de personas de los pasajeros para usar este helicóptero oficial por el cual jamás pagaron un peso o sea para que ustedes me entiendan Arturo Núñez y su esposa defraudaron a una empresa privada diciéndoles que les iban a comprar un Sikorsky y después les dijeron sabes qué no ya no te lo puedo comprar compraron una Augusta por 40 millones y la Augusta jamás existió así como lo escuchan eso quiere decir a todas luces que el gobierno de Tabasco se embolsó 18 millones de Pemex para sepa Dios que y dijeron que habían sido defraudados por la empresa que les vendió la Augusta hasta el momento nosotros ya buscamos a la comunicación social del gobierno de Tabasco para que nos dé su versión de los hechos pero es el momento en que no más no encontramos respuesta alguna así que señores vamos a seguir informándoles sobre este escabroso caso porque gobiernos como el de Arturo Núñez que andan diciendo una cosa pero no son hay muchos ¿cuántos gobiernos no conocen ustedes que se andan robando el dinero? dinero que es de los mexicanos para nada más y nada menos que robárselo ahora sí que la pregunta es para el gobierno de Tabasco ¿en dónde está el Sikorsky? ¿pagaron por el Sikorsky? tal parece que no ¿en dónde está la Augusta? ¿en dónde están los 18 millones de Pemex mi queridísimo Arturo Núñez? ahí está la pregunta del día esperemos que nos la contesten pronto digo a ver si nos contesta y es que el otro que a ver si nos contesta es nuestro atlatón y de copete alto a ver Enrique Peña Nieto comenzó una extensiva campaña publicitaria para anunciar su sexto informe de gobierno es una campaña en donde a todas luces ha invertido de forma descomunal para limpiar su imagen nos queda claro que alguien tiene celos de Andrés Manuel o de la publicidad que genera el presidente electo sin hacer tanto gasto en publicidad prácticamente sin hacer gasto en publicidad y es el mismo Tlatuani de Copete Alto nuestro Enrique quien a través de este gasto millonario en donde está recorriendo periódicos televisoras redes sociales producción de video etcétera nos quiere venir a lavar el cerebro una vez más y es que a través de sus redes sociales comenzó con el despliegue de sus primeros resultados el primero de ellos pues dice que es la reforma energética y aquí les va la primera burla de Enrique Peña Nieto hacia los mexicanos a través de esto su plataforma de Twitter nuestro copetudo favorito mencionó que él ha cumplido todo lo que propuso en campaña y que se va con la tranquilidad de saber que lo que propuso se llevó a cabo para ejemplo pone la reforma energética y lo hace de la siguiente manera véanlo ustedes partimos primero de haber vivido una campaña electoral muy intensa como suelen serlo todas intensas donde hay debate donde se postulan las ideas que deseamos hacer que deseamos construir y la verdad es que hemos guardado una enorme consistencia y congruencia entre lo que postulé siendo candidato lo que ofrecía los mexicanos y lo que hemos venido haciendo y materializando a lo largo de estos seis años ¿cuáles son? déjenme poner en contexto cuáles son las más importantes la reforma educativa la que teníamos claro México necesitaba tener una educación de mayor calidad para la niñez de nuestro país estábamos rezagados en el contenido y en la calidad de la educación que se estaba impartiendo en México hoy los niños los jóvenes están teniendo la oportunidad de ir a escuelas donde se imparte una educación de mayor calidad fue la reforma que tuvo mayor respaldo y el consenso de todas las expresiones políticas y la reforma energética una reforma que tal vez generó una enorme polémica porque significaba cambiar la forma en la que México había venido produciendo petróleo en la que esta era una actividad exclusivamente reservada al Estado permite que hoy el sector privado pueda participar en la extracción de los hidrocarburos en la extracción del petróleo sin que signifique que el Estado pierda soberanía sobre sus recursos energéticos y esto es bien importante el mayor negocio y el mayor ingreso es para el Estado pero el Estado deja de arriesgarse deja de invertir puede dedicar esos recursos a otros propósitos de servicios que la población demanda como educación como salud pública como infraestructura y los resultados ya se apuestan desde ahora Sexto informe Ahora resulta que Enrique ha sido congruente con lo que ofreció y con lo que nos dio solo quiero ejemplificar para rematarle esta mentira a nuestro Tlatoani que no es cierto digo por si nos quedaba alguna duda el claro ejemplo es la misma reforma energética nuestro queridísimo Tlatoani y Copete Alto porque déjame recordarte que ustedes el gobierno federal nos dijo que la reforma energética iba a bajar la luz que íbamos a producir nuestra gasolina que íbamos a producir nuestro gas de tal manera que bajáramos la luz que se bajaran precios como gas que se bajaran los precios del combustible años después la luz subió el gas subió la gasolina subió y esto no se los digo yo sino que también simplemente les recuerdo y les dejo este video de Rocío Najle cuando le dio un elotazo en el hocico a Pedro Joaquín Caldwell cuando estaban informando los flamantes resultados de la reforma energética en la que Pedro Joaquín tuvo que aceptar al final del día que pues no la reforma energética jamás fue creada para bajar los precios chequele chequele yo estoy muy preocupada porque ustedes están con la misma dirección han generado 28 mil empleos perdidos hay una manipulación de las reservas hay firmas de convenios y contratos a modo para participantes hay caída de producción petrolera hay un amparo a funcionarios con altos índices de corrupción como Emilio Lozoya y Enrique Ochoa Reza la petroquímica se entregó para negocios privados y el que hoy no esté aquí ya en el plan de negocios a quien le van a entregar cangrejera a quien le van a entregar lo que ya se hizo entonces los tejanos son tontos ellos si tienen 141 refinerías y nosotros somos muy listos se las vamos a dar para ellos en negocio y para nosotros no con el debido respeto si ustedes no pueden no pueden administrar lo que se fabricó se construyó por 50 60 años debe separarse del cargo secretario darle oportunidad a quien dé mejores resultados a los hechos me remito el día de hoy ustedes siguen diciéndonos que cumplieron la cabalidad con sus reformas y benditas reformas simplemente no han funcionado ustedes creen que nos van a venir a ver la cara diciéndonos que sus reformas como la energética o la educativa mejoraron al país ustedes simplemente asentaron las bases para que las reformas mejoraran al país en un larguísimo plazo de 30 años situación que no le convenía al país pero vaya sus políticas quién más les iba a interesar más que ustedes para obviamente beneficiar a sus amigos con sus contratos millonarios y si no está el caso de Otrebrecht con Emilio Lozoya que para el fin del caso fue congelado y nos quieren venir a mentir la toaní no lo creo lo que también pasó señores es que Andrés Manuel López Obrador el día de hoy pues tuvo su reunión con los gobernadores reunión en la que obviamente pues discutieron temas importantísimos pero lo más importante es ni más ni menos que la primera consulta popular oficialmente Andrés Manuel López Obrador lanzó el fin de semana el video para invitarlo a usted señora señorita dama caballero a que participe en la primera consulta popular véanlo y vean la importancia de la participación ciudadana esta es una primera llamada más bien una primera convocatoria a todas a todos ustedes para participar en la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México es un asunto de todos de interés nacional no nada más de los que viajamos en avión no todos los mexicanos viajan en avión eso es sabido y también pues no todos viven en el centro de la república viven en las distintas regiones de nuestro país pero es un asunto de todos porque tiene que ver con el presupuesto que es dinero de todo el pueblo de indígenas de campesinos de obreros de todos los mexicanos entonces una obra de esta implica utilizar presupuesto público dinero de todos por eso todos debemos de participar todos debemos de dar nuestro punto de vista nuestra opinión todos tenemos el derecho a decidir sobre estos programas ahí lo tiene así que si usted tenía duda de por qué era importante la consulta popular ahí está se usa nuestro dinero quién tiene que decidir quién tiene que opinar los mexicanos así que señores no se quejen porque los tomen en cuenta porque hace cinco años nos hubiera encantado que nos tomaran en cuenta para las reformas y mírenos el día de hoy sufriendo las consecuencias de no haber alzado la voz yo soy M.M. Yamel y señora señorita dama caballero yo le invito a que nos sigan en nuestras redes sociales comparte esa transmisión síganla compartiendo coméntela y por supuesto suscríbanse a nuestros canales activen las notificaciones porque decir la neta a nosotros no nos cuesta yo soy M.M. Yamel y nos vemos mañana espero Dios mediante que no se nos caiga el mundo porque señores me va a dar el trama fat nos vemos mañana también por Acústica Televisión adiós Chau! 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 Gracias por ver el video.